Continuum Data Center es el único centro de datos en Costa Rica ofreciendo un modelo único de continuidad de negocios y tenemos proyectos muy importantes con socios de negocio en países como Perú, como México, Chile, Colombia, toda Centroamérica. Disponemos de recursos humanos altamente capacitados que nos brinda nuestro socio de negocios y medio. En el campus GML también funciona la Universidad Invenio. La Universidad Invenio tiene una innovación en educación costarricense, donde el joven pasa 50% del tiempo en el aula y 50% en la empresa para graduarse al final de una licenciatura con dos años de experiencia laboral. Le ofrece a la región chorotega talento, jóvenes talentosos en el área tecnológica. Entonces, que cuenten con este talento porque ellos están dispuestos a impulsar el desarrollo de nuestra región.